Mi corazón no tiene más que se hable, si está mejor esta fecha, ya no te escribo, ya no te escribo, píjate el fin de la fecha de la noche, no te lo cuento, no te lo cuento, no te lo cuento. Píjate el fin de la fecha de la noche, no te lo cuento, 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 no te lo cuento. Píjate el fin de la fecha de la noche, no te lo cuento, no te lo cuento, no te lo cuento, no te lo cuento, no te lo cuento.